Guatevisión presenta Bueno, hoy un programa muy especial porque tendremos de invitados a personas muy especiales realmente son parejas que muchas veces los conocemos distintos ámbitos, pueden compartir algo en común que es el amor, que los ha unido que permanecen unidos por él y ya que estamos en la semana del amor pues vamos a disfrutar también un poco de sus historias y conocerlos a profundidad y me da muchísimo gusto empezar con esta pareja dos grandes, hacen de todo creo los dos son medio polifacéticos me da mucho gusto presentarles a Beatriz del Cid y Luis Pedro González de Tijuana Love e Imosh ¿Cómo están chicos? Muy bien, gracias por invitarnos Qué gusto tenerlos por aquí ¿Cuándo empezó el romance? A ver, ¿cuándo y cómo? Pónganse de acuerdo primero Vamos a la pausa Bueno, nos conocimos hace años en un ensayo Beatriz estaba cantando ahí y ahora las primeras veces que empezaba también a trabajar en la música Pero hace años, hace más de 10 años Claro, claro Hace mucho tiempo Bueno, ahí nos vimos ella tenía un su novio yo tenía una de mi novia Saludos Amos Gracias Y bueno, de ahí ya nos hicimos amigos mucho tiempo igual no nos mirábamos tanto pero sí nos veíamos de vez en cuando siempre nos caímos bien ¿Se gustaron? Ahora, sí, ya fuera de... Sí, bueno, a mí sí me gustó Sí, ok Sí, dice Sí Porque desde mi parte sí Sí, no, sí y había como muchísima química esa gente con la que te llevas súper bien Claro Dejamos de vernos un tiempo y luego nos volvimos a encontrar y siempre fue como muy natural el trato y muy divertido Creo que eso es algo que nos ha mantenido juntos y que sigue siendo un pegamento bien importante entre nosotros dos que es que la pasamos muy bien Ajá Y antes de ser pareja ya nos la pasábamos muy bien y siempre hay muchas risas y es como muy relajado es muy fácil para ambos estar el uno con el otro ¿Verdad? Sí ¿Verdad que sí? Y bueno, ya hace como ya cuatro años casi Wow Que pues ya estamos juntos como pareja ¿Qué ha cambiado? Desde los amigos, conocidos, músicos que se encuentran eventualmente a la pareja que son ahora, Luis Pedro Bueno, claro, nos conocemos mucho mejor Yo también me hice una idea de Beatriz cuando la vi me asustó, me intimidó un poco Todavía lo logra a veces Es que tiene una personalidad fuerte y lo digo en buena onda, ¿no? Ella tiene presencia, ¿cierto? Claro, claro Llega, todo el mundo sabe que está ahí Sí, exacto Pero es una dulzura, de hecho Esa es la parte que antes no sabía Hay quien se la mira Como amiga, como pareja, como compañero de trabajo o lo que sea Pues es un regalo, ¿no? Y ese es el regalo que compartimos, creo yo Poder estar al tanto el uno del otro Y por supuesto que ha crecido, ¿no? Antes teníamos mucho cariño y ahora tenemos... ¡Ah, sí! ¡Qué rico! ¿Han pensado o lo han hecho? Más de alguna ocasión ¿Han colaborado juntos en alguna presentación musical? La sumo ¿Han pensado en hacer algo formal? Lo hemos pensado y lo hemos platicado pero no hemos pasado de ahí Hemos tenido un par de presentaciones Pero ahí, vamos a ver ¿Ustedes pendientes? ¡Ah! Bueno, pueden ser sorpresas No, sí, hay un proyecto ahí Es una buena idea, Beatriz Conoce mucho de música Trabaja en la radio y esto pero por su cuenta ella es melómana también Oye todo tipo de música Y canta precioso además Canta lindo Sí Y en el escenario se gana todo el mundo cuando está ahí No pueden dejar de verlo Ay, parece que fuera mi cumpleaños Muchas gracias ¡Feliz cumpleaños! Bueno, ¿qué fue lo que te terminó de cautivar? Además de esto de pasársela bien, de reírse ¿Qué es lo que ya una vez en la relación empezás a descubrir más cosas? Que decís ¡Wow! Esta persona, ¿qué fue? Pues primero que lo admiro Creo que es indispensable Siempre ha sido importante para mí admirar a la persona con la que estoy Admiro muchísimo a Luis Pedro Y algo que puede parecer muy egoísta que lo diga pero que lo siento mucho con él es que él me inspira y me ayuda a ser yo una mejor persona Tengo un carácter como soy como muy temperamental ¿No? Mi temperamento es un poco fuerte entonces él como como que la mezcla de las personalidades y de los temperamentos fortalece mi carácter Entonces estar con él me ha ayudado a ser una mejor persona creo que eso que puede sonar muy egoísta insisto pero es muy importante para mí estar con una persona que me ayuda a crecer y él hace eso me ayuda a crecer Creo que el beneficiado es él entonces no sé si es egoísmo realmente ¿Cierto? ¿Qué es alguna no sé algún recuerdo de los primeritos que hay de su relación Luis Pedro? ¿Algo fuera de lo común de ustedes dos? Sí se puede contar Sí se puede contar Bueno a mí siempre me gustó que con Beatriz los dos tenemos en común que nos gusta la bohemia y bueno pues la música obviamente pero también el hecho de platicar salir conocer gente no sé hablar con con todo el mundo a mí de hecho Beatriz exageraba hablando con todo el mundo en un lugar a mí me parecía al principio Y ahora es él el que no hay moca que salga jamal Le enseñaba a ser mucho más social Ok Ok Sí bueno entonces sí visitábamos diferentes Sí parecía que teníamos de tarea conocer todos los antros de Guatemala Me gustó algo que dijiste vea que dijiste es fácil estar con él es fácil estar juntos y no todo el mundo ve una pareja así dicen no pues si es sacrificado pero a lo mejor hay circunstancias ¿Cierto? Que te lo hacen difícil pero estar con la otra persona yo también soy de la idea que debería ser fácil que debería ser rico que debería ser tu oasis ¿Qué han hecho ustedes que les hace ser fácil esta relación? ¿Qué creen que podría servir a otras personas que hoy nos están viendo? Pues puede sonar trillado seguro sonar trillado pero comunicar y comunicar con respeto a veces de verdad estás enojada y tenés todas las razones del mundo y tenés la razón Además Luis Pedro De verdad Gracias a mí me quedó claro Sí Estás enojada por un motivo verdadero real y genuino pero eso no significa que levantes la voz que penses que el mundo gira a tu alrededor o sea recordar que cada persona es un individuo que juntos pues hacen una suma y es una unión y generan algo nuevo ¿no? Pero igual Luis Pedro es Luis Pedro y yo soy yo y él tiene su espacio yo tengo el mío él es un individuo por él mismo y yo por mí misma entonces siempre mantener eso presente ¿no? y que lo que hacemos juntos es de ambos como el respeto y comunicar Sí, creo que el respeto a lo que cada uno de nosotros es es como lo ha sido lo fundamental entre nosotros Ahora cuando ya uno dice No, no tratamos de Pues yo no trato para nada de controlar o sea de manera pues no podría creo yo jamás lo que Beatriz hace, piensa decide y tal pues me gusta lo que ella es y prefiero que sea libre en ese sentido a veces se sufre un poco pero Desahógate Luis Pedro ¿qué es esa cosita? Bueno, habrá muchas seguramente pero que a veces descubrimos en nuestra pareja no sé, voy a decir una tontera los calcetines a cuadritos que decís tiene calcetines a cuadritos que adorable ¿qué son esas cosas que tiene la otra persona que les parece adorable que les enloquece que les enternece ¿qué es? Se toca primero para que yo no se Voy a pensar un ratito Bueno, Beatriz canta canta lindo tiene ese ella muy musical todo el tiempo vive como con esa con esa jovialidad y a veces ¿cuál de las canciones que has visto interpretar a Beatriz te enloquece? Bueno, Bésame Mucho por ejemplo me gustó mucho Ok esa es indirecta vea esa es indirecta Si nos conectan mucho a los boleros ¿sí? Creo que es la música que más nos conecta una de las de los géneros que más nos conecta Hay algo en la música que obviamente les hace a ustedes unirse más ¿cierto? Vamos a poner una canción y quiero que me digan qué podría significar esta canción para ustedes Ok Recita A ver ¿qué podría ser esta música? Bueno es Bonita o Bosa No, Bosa Nova Es rica la Bosa Nova ¿te gusta la Bosa Nova? Me encanta me encanta ¿sí? Sí Música brasileña me fascina Sí, es uno de tus géneros favoritos digamos Sí, bueno y esta cantante Rosa Pasos bueno, yo la conocí hace no, no que la conozca personalmente no la he escuchado nunca en vivo ¿de verdad? No, no, no pero desde hace tiempo le sigo un poco la pista que conocí un poco el trabajo que hizo con Jojo Mac que es un chelista conocido ahí Me queda claro que te gusta Sí Y nació Bueno Bea y para ti ¿qué oportunidad es esta? Pues es la oportunidad de ver a una gran cantante yo diría que para Luis Pedro es como la Billie Holiday del Bosa sobre que está viva ¿no? y representa una oportunidad de compartir con Luis Pedro lo que nos ha unido que queda bastante claro en esta conversación que hemos tenido contigo que nos une la música Sí y que aún cuando estamos en silencio somos bien musicales o sea nos comunicamos musicalmente aunque no sea de manera literal así como una guitarra y una canción sino que nuestra comunicación es muy musical ¿no? y por eso respetamos los silencios el estacato todo todo lo que implica la música para mí somos nosotros entonces que venga Rosa Pasos a Guatemala significa la oportunidad de regalarte conocerla Qué bien pero eso me tocaba a mí No es que esa era la idea Luis Pedro realmente porque la idea era que en este programa ahí vamos a salir nos estaremos saliendo de hecho el resto de nuestros invitados están escondidos no saben que cada una de las parejas que vienen las chicas son las que van a dar una sorpresa a los chicos salimos de lo común porque también se vale o no vea Claro por supuesto además Beatriz es experta en salirse de lo común ¿sí? No, nosotros somos una pareja pues no quiero decir somos bien raros muchachos somos bien sánticos no, pero no somos como tan tradicionales te voy a decir que es la primera vez en la vida que hacemos algo que tenga que ver con el día del cariño o sea nosotros Eso sí es cierto Para nada para nada así como pasa de largo y no le ponemos como tanta atención a esos detalles tradicionales digamos que los vemos en otras parejas y nos parecen lindos ¿no? pero nosotros no somos así es que tú eres nuestra primera celebración ¡Sí, sí, sí, sí! No, gracias por compartirnos un poquito de ustedes son personas muy talentosas me consta los queremos mucho de verdad y sé que el público también los ha seguido los quiere y pues que se lo disfruten entonces que pasen un lindo día del cariño gracias por estar con nosotros un abrazo bueno, vamos a la pausa vienen muchas más sorpresas por favor, siga con nosotros ¡Gracias! 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 ¡Gracias!